El caso Loret de Mola no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista. Es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y de equipos médicos y así otros. Yo creo que sin necesidad de que intervenga Transparencia, estos, sí, el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. Loret, López-Dórica, Ciro, Carmen Aristegui. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes. Pues no, aunque también ayudaría mucho, ¿sabes? Jorge Ramos, porque están representando a intereses. No representan al pueblo, representan a intereses creados. Entonces no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien los que estamos en una época de mentiras, en el manejo de medios de guerra sucia. No importa, pero que la gente tenga información. ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen, es que ellos son privados. No. Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo. Gracias. 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 Gracias.